No ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Estos están bien, te vean! ¡Un cientos! ¡Miles de chicos, que se han concentrado aquí! ¡En la Vila Delta! ¡Viva! Estos son los clásicos, los soldados, de todo. Estos son los mejores de la provincia de Colombia. Esto es Etla, esto es Oaxaca. Esto es una belleza, es una cultura. Esto es un concepto. Esto es un amigo que tengo aquí, que no va a ojo nada. Un amigo que es un amante de los bikers, amante de las bicicletas. Sin duda, aquí ya no son cientos, son miles de chicos que se unieron. Esto es una gran finalidad, con un buen propósito, para un buen apieca. Este es un ramo verbo aquí en Oaxaca. Una gran concentración. Y miren que fue un buenísimo recibimiento que tuvieron. Una gran concentración. No tiene ningún fin. ¿Por qué? Porque de fin de cuentas, todo esto es divertido. Es un sonido, ese sonido, ese sonido. Es un sonido, ese sonido. Es un sonido. Es un sonido, mierda. Estranjado. Me llamo de payasos, chicas súper poderosas. Muertes, caprinas. De todo un poco. Vean que bonita la evolución. Más información www.mesmerism.info 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 Más información www.mesmerism.info